Guatemala Guatemala está de luto pues se ha ido por el amigo Envidiado por muy pocos y por muchos muy queridos Le borraron su sonrisa y al día apagaron su brillo Yo les digo mis amigos de arriba vendrá el castigo Vuela alto pajarillo, vuela alto amigo mío Le doy gracias a la vida el haberte conocido Guatemala está de luto pues se ha ido por el amigo Envidiado por muy pocos y por muchos muy queridos Le borraron su sonrisa y al día apagaron su brillo Yo les digo mis amigos de arriba vendrá el castigo Vuela alto pajarillo, vuela alto amigo mío Le doy gracias a la vida el haberte conocido No 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 No